La primera noche en Blanca, en Llanes, de todas tuyas, que está viendo en Llanes una ventana a una nueva forma de tener el tema de la cultura como referente. Por eso la primera noche en Blanca yo creo que es un nuevo hito, un nuevo hito, que esperemos que se combate en la primera o en la segunda, y es decir, que es la ventana de la actualidad. Así será, como a Marlon Loren, que nos conocíamos, que va a presentar también un videomapio sobre el cambio de San Diego, que es una cosa que es muy interesante y nos va a aportar. La primera noche es que estoy bien desarrollado, muy contento en participar en este evento, y me siento muy orgulloso de que esta vez sea ya en esa parte de la nación, que es lo principal de la cultura. Mi trabajo suele consistir en proyectos o edificios arquitectónicos, principalmente lo relacionamos con nuestro patrimonio, las estudias, y bueno, sobre todo, la excel que haya convocatorias así en las estudias, principalmente apoyadas como otras estudias del PED, y que sea turismo y anticipadas estudias que apoyen este tipo de proyectos. ¿Qué te alimentames? ¿Ay, no? ¿Qué te alimentaron? Gracias por ver el video. 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 Gracias.